Dos nuevos programas que el presidente Nicolás Maduro ha lanzado desde el punto de vista alimentario a través del Ministerio de Alimentación. Uno es Mercal Obrero, que ya nosotros en el mes de junio atendimos a 34 mil trabajadores y en el mes de julio atendimos a 84 mil trabajadores y vamos a ir aumentando poco a poco. Y la otra visión, el otro alineamiento del presidente Nicolás Maduro fue el Mercal Casa por Casa, que es precisamente el trabajo que ustedes hicieron, que hizo la comunidad. Todo esto es posible por la participación del Poder Popular. Le estamos transfiriendo poder a ustedes, le estamos transfiriendo competencia. Y como bien ya ustedes lo saben, este proyecto consiste en hacer un estudio socioeconómico y un estudio, digamos, desde el punto de vista nutricional, casa por casa, para entonces determinar al final si las personas deben ser atendidas por Funda Proal, por Mercal, por Pedeval o no aplica ninguno de los programas motivados a que compren en otras partes o porque ya tiene Mercal Obrero, o sea cual sea la situación. Nosotros ahorita, de acuerdo ya a la finalización de esta primera fase, que es el previo para entonces el lanzamiento a nivel nacional, que es lo que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, la evaluación de este proyecto, que lo vamos a hacer con los consejos comunales, lo estamos haciendo con los consejos comunales, luego vamos a venir a la supervisión de la distribución de alimentos, que eso va a ser la próxima semana. Venimos a supervisar ya la entrega del alimento, efectivamente como está establecido y quedó de acuerdo al estudio. Aquí participaron 31 consejos comunales.